Mi llamado el día de hoy... ...no a un sector, sino a la sociedad en su conjunto, es a que recordemos el verdadero sentido de esta importante fecha y a partir de ese recuerdo entendamos que no se celebran, sino que se conmemoran años de lucha y esfuerzo. Gracias por ver el video.